Está preparado para salvar el mundo. Es uno de los cientos de robots que estos días compiten en Indonesia en carreras de obstáculos, velocidad y otras pruebas de habilidad. El desafío, determinar qué autómatas pueden socorrer al hombre del azote de los desastres naturales. Pero además de tan alto objetivo, lo más llamativo de la Olimpiada Internacional de Robots es la juventud de sus creadores. Algunos acaban de cumplir los ocho años. Sin acabados perfectos y con hierros y cables a la vista, pero con una utilidad irrefutable, los artilugios electrónicos son capaces de mover mercancías y de sortear escollos. Otros realizan movimientos insólitos y acrobacias, como los presentados por Kevin, un agudo niño indonesio de 11 años. Sus cuatro autómatas ninja consiguen realizar al unísono movimientos de artes marciales al ritmo de la música. Y aunque durante la exhibición tuvo alguna dificultad, parece claro que el futuro del planeta está en manos de los robots y de los niños.